Claudia, insisto, es una muy buena servidora pública. Sí, me va a superar, me va a superar. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. El eje de nuestro proyecto radica en hacer de la Ciudad de México o profundizar en la Ciudad de México una ciudad de derechos. Como primera mujer electa jefa de gobierno, vamos a trabajar con mucha energía para erradicar la violencia de género. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa. He pedido al Secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. No les vamos a fallar. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva México! Claudia Sheinbaum, como ya lo veo, estuvo acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso en el Congreso de la Ciudad de México, habló de los proyectos sociales que realizará durante su administración, como la construcción de hospitales, triplicar el presupuesto para agua y drenaje, inversión en transporte público y derecho a la vivienda. También prometió realizar una consulta para someter su cargo a revocación de mandato, al igual que el presidente. En la toma de protesta también estuvieron presentes el presidente del Senado, Martí Batres, Cuauhtémoc Cárdenas, así como los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes.